Hace una semana decíamos que había cosas del IBEX 35 y del BBVA que nos estaban gustando. Decíamos del IBEX 35 que la perforación del soporte de los 9700 puntos era una trampa bajista y además que junto con el BBVA se empezaban a apreciar interesantes divergencias alcistas. Pues bien, el rebote se produjo y en el seguimos. En mi opinión puedo decir que el BBVA rellenó, que no cerró, parcialmente el hueco alcista del pasado 19 de diciembre en los 8,4640 euros. Sin embargo, es cierto que presenta también un importante hueco bajista en los 9,33 euros. GAP dejado a la baja en la sesión del 24 de enero. Con esto quiero decir que igualmente que rellenó el hueco alcista para desde ahí dar comienzo al rebote, no descarto que este se agote cerca del nivel de los 9,33 euros para comenzar a corregir parte del actual movimiento de rebote.